Acá estamos con Buen Humor y Espíritu Deportivo empezando la semana, los últimos días de la semana de mayo y por supuesto con la realidad argentina siempre complicada, con internas, las internas que no cesan y como siempre decimos, uno dice bueno, ayer hubo un estrépito ¿habrá otro? Bueno, efectivamente lo hubo hoy habló Andrés Larroque, el diputado nacional que estuvo ahí en un acto con Axel Kicillof, además también lo estuvo, con Mayra Mendoza la cuestionadísima intendenta de Quilmes que tiene que dar explicaciones por una serie de subsidios que por supuesto la única explicación que está dando cuando usted no tiene explicaciones entonces la explicación es una operación mediática siempre cuando no hay ninguna explicación para nada entonces es una operación mediática bueno, dijo hoy Andrés Larroque en un acto, en un verdadero sincericidio como tal dijo, este problema interno que tenemos entre Alberto Fernández y Cristina no se soluciona con una reunioncita así que señores tenemos una larga duración de esta interna repito, repito, no significa, no se ilusionen los opositores con que esto se va a romper no se ilusionen porque en el peronismo después finalmente todo se junta mírenlo si no a Barrio Nuevo ahora, digamos, Carne y Unia con Kicillof, con Máximo Kirchner con Guao de Pedro además ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? las cosas que Cristina Fernández de Kirchner dijo de Barrio Nuevo aquel episodio de Barrio Nuevo en Catamarca en el año 2003 aquella elección donde incendiaron urnas Cristina que fue atacada a huevazos por los pero el peronismo es así el peronismo es así en pos de la necesidad de poder así que lo voy marcando esto en el contexto de lo que también representa la situación interna en la oposición tuvimos el viernes la convención del radicalismo ahí con un protagonismo muy importante muy importante de los hermanos Manes de Gastón Manes que ha surgido a la superficie un dirigente importante de trayectoria de la Unión Cívica Radical y hoy tuvimos ahora el almuerzo este que hubo allí en un restaurante allí en Bolívar y Belgrano de la cúpula del PRO donde estuvo Macri, Patricia Gurris, Rodríguez Larreta estuvo también Ritondo y demás así que ahí estamos todos a full porque por supuesto la situación del gobierno la situación interna del gobierno lamentablemente actúa como un precipitador de las cosas entonces están todos pensando en la candidatura la oposición porque tienen la percepción de que pueden ganar de ahí hay que ganar después hay que esperar las elecciones y el oficialismo porque dice así como estamos perdemos entonces tenemos que estar pensando qué hacemos con las candidaturas esta es la realidad que se está viendo en el medio pasan las cosas que están pasando que son todas malas no en el contexto de las necesidades de la ciudadanía eso es un punto importante en un contexto en el cual además la política regional está cruzada por un verdadero dilema qué quiero decir con esto las elecciones de ayer de Colombia donde gana un ex guerrillero y después gana el segundo que puede llegar a ganar un populista sin mucho antecedente político es decir la gente se cansa de las estructuras políticas establecidas de los partidos políticos va a buscar cosas por fuera del sistema y lo que se ofrece por fuera del sistema es peor o si no ineficaz miren ustedes Boric en Chile Boric gana porque es obviamente la representación de la disconformidad de la gente con todo lo que vivimos en Chile con toda la dirigencia política no bueno gana Boric en tres meses asumió en marzo en tres meses bueno su popularidad cayó abruptamente entre todos inclusive entre los que lo votaron digamos por eso hay un verdadero problema hoy con la política y hay una un tema con lo que aparece entre comillas como lo nuevo porque lo nuevo lo que está por fuera del sistema termina siendo o peor ya sea por las características de la persona o ineficaz gran dilema digamos gran desafío para las sociedades en el medio de los problemas que se enfrentan porque además las gestiones no importa si son ya de derecha o de izquierda son todas malas son todas malas Colombia con un presidente digamos más de derecha ha tenido una gestión desastrosa mírenlo a Castillo en Perú un hombre más de izquierda cuestión desastrosa miren lo que está pasando es decir verdadero drama de la región verdadero drama de la región verdadero drama que representan las malas dirigencias políticas que se están generando es un problema que además pone hace temblar al sistema democrático como tal Chávez fue producto de la disconformidad de la gente con el sistema digamos democrático que allí estaba político que tenía dos partidos la democracia cristiana y el partido demócrata y por supuesto con con denuncias de corrupción apareció Chávez a Chávez lo votó cuando se lo votó Chávez llegó a tener para la reforma de la constitución el 78% de los votos es decir lo votó mucha de la gente que después lo sufrió hoy muchos exilados muchos exiliados en la Argentina y en el mundo dicen yo lo voté a Chávez entonces ojo con esto es decir los que vienen por fuera del sistema los que vienen por fuera del sistema prometiendo fanacia generan fenómenos que afectan el sistema cuando digo el sistema afectan a la democracia ojo con estas cosas ojo con estas cosas ¿sabes? ¡Gracias!